Cámara, acción, iniciamos. Y la película dominicana, Carpinteros, se sigue destacando en el extranjero. Hay que obligar la Constitución. Autoridades plantean que un personal entrenado en obstetricia siga la labor de parto para tratar de disminuir la elevada tasa de cesáreas en el país. El presidente venezolano Nicolás Maduro pide ayuda al Papa Francisco para evitar la intervención de Estados Unidos en su país. Que el Papa nos ayude a impedir que Trump lance sus tropas e invada Venezuela. Y le pido al Papa ayuda contra la amenaza militar de los Estados Unidos. Que no nos abandone, que no me abandone. Y en cuanto a la ADP, ya están haciendo su... Y en cuanto a la ADP, ya están haciendo su vigilia frente a la Miner. Allá tenemos a nuestro corresponsal, Vladimir Rodríguez, con más... Detalles. Detalles. Vladimir retorna a los estudios. Muchas gracias, Vladimir. Y en el mundo del espectáculo tenemos a Zahira Ortega. Adelante, Zahira. Zahira retorna a los estudios. Gracias, Zahira. Bien, amigos, y ahora en nuestra sección de deportes tenemos a Franklin Rodríguez para enviarnos algo más. ¿Qué pasa con la Zahira? Gracias, Zahira. Zahira retorna a los estudios. Gracias, Zahira. Muy bien, amigos, y continuamos con nuestra sección de deportes. Ahora pasamos a Franklin García, que nos tiene más detalles de estos. Franklin regresa a los estudios. Muchas gracias, Franklin. Déjame decirte que me siento súper feliz por esta buena noticia de las águilas y bahías. Vamos a una pausa comercial. Cuando retornemos, continuamos con la opinión editorial. Regresamos. Marlon retorna a los estudios. Gracias, Marlon, por este interesante editorial. Y continuando con nuestra programación, ahora pasamos a nuestra sección cara a cara con Evelyn Fernández. Adelante, Evelyn. Evelyn retorna a los estudios. Muchas gracias, Evelyn. La verdad, Josefina, que me sorprende cómo logró el Ministerio de Educación esta convocatoria este año. Así mismo es. Interesantes noticias hemos tenido en el día de hoy, tanto nacionales como internacionales. Nos veremos en una próxima entrega de su noticiero Noti9. Hasta la próxima. Evelyn retorna a los estudios. Muchas gracias, Evelyn. La verdad, Josefina, que me sorprende cómo logró el Ministerio de Educación esta convocatoria este año. Interesantes noticias nacionales e internacionales tuvimos en el día de hoy. Así es. Les deseamos buenas noches. Esperamos verles en una próxima entrega de Noti9. Hasta la próxima.